hola soy lee ya que estoy listo para comer hoy trae el guacamole y salsa mexicana con nacho oki doki por favor suscríbase y dale un like y provecho ya vamos con nacho con guacamole oki doki aquí está sale vale vamos me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con mucho cacamol así en la salsa mexicana y 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 ya comí todo bueno no todo falta un poquito de las salsas este si es poquito y este como la mitad falta voy a poner en miel free y luego voy a comer con mi otros nachos o que lo que muchísimas gracias por el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo sale vale adiós